¡Muy buenas a todos! Hoy me he despertado con la gran sorpresa de descubrir que, a pesar de cobrar poco más de 1000 euros, soy clase media. Sí, habéis escuchado bien, clase media y no baja bajísima, como siempre se había considerado a los mileuristas. Y no lo digo yo, lo dice la sexta noticias, nuestro panfleto del régimen de Pedro Sánchez favorito, en un reportaje titulado ¿Eres rico y no lo sabías? Unos 2.200, 2.300 netos al mes, eso ya es rico para las estadísticas que nos ofrece la agencia tributaria, porque por encima de esa cuantía está solo el 20% de la población. Es decir, a partir de esos 2.200 euros al mes ya seríamos ricos. Yo la verdad, los trabajadores de la OCDE que han realizado este informe, no sé qué se tomaron, no sé si durmieron bien o si simplemente nos están vacilando, porque asignan a diferentes tramos salariales una clase social y dicen cosas tan disparatadas como que el tramo salarial de los 11.000 euros anuales a los 30.000 euros anuales es clase media y de los 30.000 euros anuales para arriba es clase alta, no son los ricos. Nos está diciendo de verdad que alguien que cobra 2.500 euros al mes es un rico, es clase alta, no tiene ningún sentido. Ya para empezar, describir, medir la clase social conforme al salario es un disparate. Si uno quiere hacer una definición seria de lo que es una clase social, tendría que hacerlo en términos correctos. Una clase social sería un grupo de personas que se diferencian de otras por el papel que tienen frente a los medios de producción, por el papel que tienen en la organización social de trabajo y cómo extraen esa riqueza social. Esto, que es fundamental para entender la explotación laboral, es algo que es muy, muy tergiversado por la izquierda y son conceptos muy manipulados, curiosamente. Según los progres, por ejemplo, Almodóvar, que es un director de cine que ya se puede considerar un empresario que chupa subvenciones del Estado para hacer películas que luego no recaudan en taquilla, es considerado por Joan de Abía un trabajador supersacrificado. Sin embargo, por ejemplo, los agricultores que se han estado manifestando por las condiciones del campo este año no han recibido apoyo sindical, es más, han sido criminalizados por los grandes sindicatos porque, según ellos, son explotadores y son propietarios. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales. La mayoría de agricultores poseen un tractor que no han acabado todavía ni de pagar. O sea, sí, será su medio de producción, pero es que dependen de su propio trabajo para poder subsistir y viven en unas condiciones que son de miseria y más en este país que el campo no recibe apoyo. Pero es que esa es la situación de la mayoría de pequeños propietarios de autónomos en España, porque el 80% de los autónomos, no sé si esta gente lo sabe, no tienen trabajadores a su costa. Es gente que depende de su propio trabajo para sobrevivir y no gozan de derechos como, por ejemplo, poder darse de baja u otro tipo de cuestiones. Luego también te dicen que un trabajador que está en puestos directivos sería considerado prácticamente como un empresario cuando no es así. Si bien es verdad que tienen ciertas condiciones que ya les gustaría a muchos autónomos, si esa empresa quiebra el día de mañana ya puede haber ahorrado este trabajador o buscarse otro trabajo porque si no se va a arruinar. Pero más allá de los conceptos, lo que más me indigna es todo el rato este mensaje de que estamos perfectamente, de que la economía va como un cohete, de que cobrando 2.500 euros tienes una gran capacidad adquisitiva, cuando no es así y lo que intentan hacer es que normalicemos esas condiciones, que normalicemos esa pobreza, que no nos indignemos ante la situación que estamos viviendo. Vamos a ser sinceros, con 2.500 euros no eres un rico. Si vives en una ciudad con el alquiler, los gastos de la luz, el agua, el coche y no te digo ya si tienes hijos, familia. O sea, prácticamente no llegas al fin de mes. Si tienes una avería en el coche o te ponen una multa, tienes que hacer malabares para asumir ese gasto extra. ¿Cómo vas a ser un rico con 2.500 euros al mes? Es absurdo, absurdo. Y bueno, te dicen esto de que con 2.500 euros al mes es un rico a la vez que te dicen que los ricos tienen que pagar más impuestos. Pues bueno, si esos ricos que tienen que pagar más impuestos entran en la definición de los 30.000 euros anuales, prácticamente esa gente va a tener que trabajar porque va a trabajar para pagar impuestos. No tiene ningún sentido. Y bueno, todo esto te lo dicen también adoptando como ese papel humilde que hacen los políticos. Lo hemos visto con Irene Montero diciendo que sus zapatillas le habían costado 40 euros, que ya no era ninguna pija ni ninguna remilgada. Cuando todo el mundo sabe que se ha comprado un chalet en una urbanización de pijos por más de medio millón de euros. O sea, ¿a quién pretende engañar? O vemos a Pedro Sánchez diciendo más transporte público y menos Lamborghini. Cuando el tío se desplaza a todos lados en un jet privado. ¿Qué? ¿De verdad que se ríen de la gente? Vamos a hablar, claro. O sea, los impuestos en España son un negocio redondo para los políticos y los empresarios. Son un negocio. Y lo podemos ver con las empresas de los familiares de los políticos que de repente les conceden un montón de fondos cuando no facturan absolutamente nada. Cuando hay otras empresas o pequeñas empresas que quieren recibir cierta ayuda económica para sacar un modelo adelante y tienen que presentar mil facturas, mil no sé qué, mil no sé cuántos y nadie les concede nada. Pero ellos aprovechan esa situación de influencia política para conseguir lo que quieren. Y parece que a veces sin tener consecuencias. Y quien asume de verdad de esas consecuencias, esa carga impositiva tan alta son los trabajadores. Es que alguien que cobra un poco más de 20.000 euros al año tiene un 30% de IRPF. ¿Para qué? ¿Para tener una sanidad mediocre? ¿Para tener una educación cada vez más mediocre? ¿Para tener una policía cada vez más mediocre? Y no digo que no haya buenos profesionales, pero me refiero a la gestión, a los recursos, a toda la dirección que conlleva. Uno se pregunta ¿a dónde va ese dinero? Pues yo os digo ¿a dónde va ese dinero? Hace poco ha salido la noticia de que a la mujer de Álvarez, ministro de Exteriores, bueno, la contrataron en una empresa después de que esa empresa recibiese 111 millones de euros de fondos públicos de los fondos Next Generation. Y que además esta compañía no obtuvo facturación entre 2022 y 2023. ¿A dónde va ese dinero? Pues yo os digo ¿a dónde va ese dinero? Hace poco ha salido la noticia de que la acompañante de Ábalos, la Jessica, esta estudiante que salía en unas fotos con él, cobraba 1500 euros al día por acompañarle a los viajes que él hacía. 1500 euros al día. Y todavía parecerá que, no sé, los trabajadores cobramos demasiado, ¿no? Porque tenemos todavía la suerte algunos de poder trabajar porque en Europa encabezamos la lista de paro con un 11% de paro, ¿no? En población adulta. Un 11%. Y sin embargo, no se persigue a estos políticos que defraudan. No se persigue a las multinacionales que tributan fuera y que se aprovechan de todos nuestros recursos y beneficios. Solo se persigue al trabajador.